Los lanzamientos desde el punto fatídico son una auténtica lotería. Veremos quién ha comprado más boletos. Se prepara para lanzar. ¡Qué bien tiró el penalti donde mandan los canones! Entró muy cerquita del palo. ¡Qué puntería! ¡Qué parador! ¡Cómo se ha estirado el guardameta! 1-0 de momento. El portero estuvo sensacional al meter las manos. Aunque sinceramente creo que se adornó un poquito. Puso los puños para evitar el gol de penalti. Solo hemos visto un gol en la tanda de penalti. ¡Y marca desde el punto de penalti! Se lanzó justo al otro lado, Manolo. Sabía lo que se jugaba y desde luego que no marró la ocasión. ¡Ahí está! Eso es donde los porteros nunca pueden llegar. ¡Qué presión! El portero solució con una palomita y despejó de puños. Si lo mete se acaba todo. No me gustaría estar en su lugar. Cuidadito, cuidadito. Tiene que meterlo como falle. De patitas a la calle. Podríamos estar ante un experto para penalti. ¡Dios de mi vida! El penalti no ha cogido puerta. Se han llevado el partido. ¡Qué final de infarto! Se han complicado innecesariamente al llegar a los lanzamientos de penalti. Pero han ganado, que al fin y al cabo es lo que cuenta Manolo.